¿Qué es lo que implica la ratificación del derecho de los trabajadores? La enfática que nosotros le estamos dando a lo que implica el trabajo como una parte constitutiva de la dimensión institucional y también hasta constitutiva de la propia dimensión humana. Entonces todo aquello que vaya en una dirección que ratifique los derechos de los trabajadores nos parece que es sustancial y abre un camino de profundización en esa dirección. Bueno, nosotros tomamos en consideración aquellos casos que anteriores a la homologación del decreto 366 venían cumpliendo, es así, transitoriamente funciones, cargos de mayor responsabilidad. Y en ese sentido, 10 compañeros trabajadores que venían subrogando de entre 5 y 17 años. Los casos identificados, los casos a partir de los cuales se tomó la decisión justamente de convalidar o consolidar en el cargo que venían subrogando. Y para los compañeros que han sido consolidados en su cargo es realmente una gran satisfacción sentirse reconocidos, que es lo que ellos expresan. Y nos expresaron en la reunión en que les comunicamos que se iba a tomar la resolución. Ha significado lo que ellos mencionan como algo que ya casi no esperaban, ¿no? Esto de decir, bueno, tantos años estando en un lugar cumpliendo una función sin ningún llamado de atención, sin ningún motivo de reclamo por parte de las autoridades. Y de pronto esta posibilidad de consolidación del cargo ha significado esto que decía, un reconocimiento. Y muchos otros compañeros no docentes también lo entienden así, como un reconocimiento y como un hacer justicia sobre algo que cuando se aplicó el recasillamiento se pasó por alto, por así decirlo. Y esperemos que esto sirva, aporte a otras universidades en esta necesidad de, que planteábamos anteriormente, de fortalecer los derechos de los trabajadores. Nosotros decimos, en las instituciones educativas los trabajadores tienen un papel protagónico, además de los estudiantes, ¿no? Y reconocer esta centralidad de los trabajadores implica el reconocimiento necesariamente de los derechos. Cuando nosotros hablamos, en esta situación particular, lo estamos poniendo, digo, como un símbolo en un proceso que seguramente irá ensanchando derechos, y no solo está limitado al sector de los trabajadores de la administración, los trabajadores de mantenimiento, los trabajadores del ámbito técnico, también lo estamos planteando para los trabajadores docentes, necesitamos un proceso de fortalecimiento y de reconocimiento institucional en esto que podremos nominar el campo del derecho. Y la Secretaría del Trabajo ya en sí misma fue, creemos que debemos ser una de las pocas universidades, sino la única, que el ámbito de lo laboral tiene rango de secretaría, y esto también es un símbolo que apunta precisamente a instalar esta idea de que el Estado no precarice, sino que el Estado reconozca derechos. O sea, que el Estado, y particularmente una institución educativa como una universidad, sea un ejemplo y sea también una señal para aquellos otros ámbitos donde la precarización es la moneda corriente. Sin duda que, sí, se manifestó no en cuestiones de salud en estas 10 personas en particular, pero sí en un malestar, en una sensación interna y que expresaban en muchas ocasiones, de esto que comentaba yo antes, de la falta de reconocimiento. En general, estos compañeros muy comprometidos con la institución, como les decía antes, si bien parecía que habían perdido la esperanza, todavía incluso algunos de ellos estaban en instancias judiciales, haciendo los reclamos, porque no se quedaron tranquilos, pero no llegaron a la sintomatología física ni psicológica de salud. De todos modos, para nosotros de la Secretaría era una preocupación, porque una de las cuestiones centrales de esta conducción es el proceso de efectivización. Y este también lo consideramos una parte de lo que llamamos proceso de efectivización, esto de consolidar, efectivizar, si se quieren, que eran personas que eran ya empleadas de planta permanente durante muchos años, pero efectivizarlos en sus funciones. Uno de los hachaques centrales que hubo a la Universidad Pública en los 90 fue que, a favor del proyecto FOMER, estaba lleno de docentes titulares investigando o de viaje y de estudiantes dictando teóricos. ¿Eso también se puede entender como una subrogancia de hecho que se viene arrastrando desde hace 20 años? Sí, eso es de hecho una subrogancia. No se le ha dado en realidad ese nombre, pero sí es de hecho una subrogancia. Lo que sí es necesario, digamos, estar planteando procesos de perfeccionamiento, el plantel docente. Lo que hay que buscar acá son los mecanismos para que esas personas sean debidamente reconocidas en su trabajo. Me refiero a las personas que están ocupando el puesto mientras las personas toman sus cursos en el exterior. En ese sentido, esta conducción ya ha conformado la comisión sobre el estudio de lo que es carrera docente que involucra a todos estos aspectos a tener en cuenta de a quién más y hacer una evaluación global de lo que es carrera docente. Sí, nosotros pensamos que no tiene que haber más precarización en el ámbito universitario. En general, en ningún ámbito de trabajo debería existir la precarización. Por lo tanto, abre un proceso más amplio. Nosotros tenemos situaciones de precarización que van desde la existencia de contratos que datan de más de 15, 17, hasta más de 20 años. Y también los retrasos en el reconocimiento de las tareas, por ejemplo, de muchos docentes que también durante una década o dos décadas están en un determinado cargo y que aún teniendo derecho a las promociones o a la solicitud de los concursos por razones, por ejemplo, presupuestarias, pero también tienen que ver con decisiones políticas, política institucional, tampoco le son reconocidos estos derechos a la posibilidad de ubicarse en un lugar mejor en el ámbito de la carrera docente, por ejemplo. Hay algo que decía recién la Secretaria del Trabajo, como también el Secretario General y el Vicerrector, que atraviesa fuertemente este proceso y que está vinculado al reconocimiento. Es decir, las instituciones tienen un componente, y particularmente las instituciones educativas, hay un componente de reconocimiento institucional que precisamente está vinculado a la generación de una institución como lugar de salud, como lugar de bienestar y como lugar precisamente donde el malestar queda excluido. O sea, en general, en el campo de lo humano, nosotros de alguna manera somos el otro y somos el nosotros a partir del reconocimiento. Es decir, la mirada del otro, o en este caso la dimensión institucional que aparece a través de una resolución pero que en definitiva es la mirada de la institución, es la mirada de los otros, aparece como reconstituyendo aquello que estaba dañado, que era precisamente el derecho. Entonces, este reconstruir de una mirada colectiva que valore y nos valore, nos parece que es uno de los elementos centrales de la constitución de una institución que vaya profundizando democracia. La democracia también está ligada al reconocimiento de los derechos. Gracias por ver el video.